En el desierto de la vida estuve buscando Una persona que a mi ser provocara cambios Y de repente como lluvia te vas acercando hacia a mi Haciendo que entre nuestras vidas floreciera algo hermoso allí Con amor aquel desierto se fue transformando En ese sitio tan hermoso que anhelamos ambos Y aunque a veces hemos visto que se va agrietando todo allí Con más fuerza nuestro amor ha logrado resurgir En nuestro jardín nunca faltará Delicadas flores que puedan adornar Que puedan perfumar nuestra forma de amar Y que a Dios le agradezco Dentro de nuestro hogar El desierto de la vida estuve buscando Una persona que a mi ser provocara cambios Y de repente como lluvia te vas acercando hacia a mi Haciendo que entre nuestras vidas floreciera algo hermoso allí En nuestro jardín nunca faltará Delicadas flores que puedan adornar Que puedan perfumar Que puedan perfumar nuestra forma de amar Y que a Dios le agradezco En nuestro jardín Oh, delicadas flores que puedan adornar, que puedan perfumar nuestra forma de amar y que a Dios le agradezca dentro de nuestro hogar. Nunca las flores que puedan perfumar y que a Dios le agradezca dentro de nuestro hogar. ¡Gracias!